Hola, hola a todos, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, lo escucho, bien, bien, ¿y usted? Mucho gusto. Bueno, me alegra, un gusto igualmente de tenerlo sacado. Sí, gracias. Ok, vamos a esperar unos minutitos para que los demás se puedan conectar y empezar, ¿ok? Bueno, sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias, mucho gusto. Qué bueno, un gusto saludarla, un gusto tenerla acá en la clase. Bienvenidos a todos y todas. Gracias. Vamos a ver, si no es esto, porque es un saludo. Gracias. 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 La clase empieza a las ocho, pero para mientras pues estamos esperando que los demás se puedan conectar y así poder empezar, ¿verdad? Este, nada más recomendarles que pues le pongan mute al micrófono para cualquier interferencia con el ruido, entonces tal vez tenemos algo que hacer o tal vez estamos haciendo alguna actividad y entonces necesitamos un poquito de más privacidad, podemos poner mute al teléfono. Perdón, al micrófono, ¿verdad? Entonces, es el botoncito acá en la parte donde está el micrófono, solo le dan clic y ya, ¿ok? Vaya, este, bueno, no son las ocho todavía, chicas y chicos, vamos a empezar a las ocho en punto, faltan tres minutitos, y empezamos, ¿ok? Y, ¿verdad? 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 Gracias. 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 Casi un minutito, un minutito, y comenzamos. Hablamos poquitos. Solamente estamos... Queremos participar de cinco participantes, ¿no? Ok. Vamos a ver. Para mientras voy a abrir. Gracias. Gracias. Hasta la mayoría y es tiempo, chicos. Ok. Bueno, primero de todo, tengamos buenas noches. Mi nombre es Roxana y desde ahora voy a ser su maestra en este curso. Esperemos que todos nos lleven bien, que podamos desarrollar las actividades y aprender mucho a sacar el curso. Nada más les voy a exponer las reglas y las normas que debemos seguir durante la sesión, ¿verdad? Solamente déjenme compartir pantalla por acá y ya nos vamos a poner aquí. Vale. ¿Todos podemos ver esto, chicos? Sí. Vale. Sí. Ok. Lo vemos bien. Perfecto. Vale. Primero que todo, es English for Work, right? Program. Ese es el nombre del curso. Ok. Bates in Model 1. And my name is Roxana Vásquez. If you want, you can call me Miss, or if you want, you can call me teacher. Ok. Vaya. Sigamos. Acá. Vale. Bueno, hablarles un poco más de mi experiencia, ¿verdad? Soy licenciada en el idioma inglés de opción de enseñanza. Mi nombre completo es de opción Elizabeth Vásquez. Y tengo como experiencia de hablar trabajando con Rigado International, que es la empresa que, pues, da estos cursos, ¿verdad? O que promueve estos cursos. Ok. Tenemos seis años de experiencia como maestra en el idioma inglés en el área pública y privada. También he sido facilitadora del idioma inglés en el, en It Cafe Padre desde el año 2017. Dando cursos los días sábados. Ok. Así que se quieren preguntar por mí. Por allá nos pueden encontrar los días sábados en Santa Tecla. Ok. Bye. ¿Alguna pregunta, chicos, acerca de experiencia laboral? No? Ok. Vaya, recordemos cuando vamos a... Ok. Perfecto. Sigamos. Vamos a ver. Ok. Tenemos acá, chicos, vamos a hablar acerca de las tareas y las evaluaciones del curso. Entonces, es necesario obtener el 80% de promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que hacer su tarea cada finalización de clase. Digamos, ahora finalizamos la primera clase, usted tiene que hacer su tarea en la plataforma. Siempre va a haber una tarea. Ok. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase, que era lo que les estaba diciendo anteriormente. ¿Verdad? Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes, en este caso. ¿Verdad? A la medianoche, ya que ese registro es enviado al SAFOR semanalmente. Ok. Tenemos también que la fecha límite para terminar el examen intermedio. ¿Verdad? Aquí... ¿Me equivoqué? Porque no lo cambié. Ok. El examen intermedio siempre se da la segunda semana del curso. En este caso, nosotros vamos a comenzar el curso el día de ahora, que es 27, y lo estaríamos finalizando. Déjenme ver, para darles una fecha exacta, porque viene el periodo de vacaciones también. ¿Verdad? Déjenme contarles que el periodo de vacaciones, pues, no se va a dar la clase. ¿Verdad? Sino que, este, vamos a tener la semana y luego empezaríamos el día 10. ¿Verdad? Entonces, este, estamos, lo terminaremos el día 31. La semana, viernes 31. Ponemos pausa de ahí, seguimos con la semana de vacaciones. Después de la semana de vacaciones, nosotros regresaríamos el... Déjenme ver. El día... Recibiríamos clase el día lunes 10. ¿Verdad? El lunes 10 retomaríamos las clases de la segunda semana. Quiere decir que la segunda semana, usted estaría haciendo el midterm. ¿Y qué es el midterm? Es el examen intermedio del curso. De todo lo que hemos estado viendo en la primera semana y en la segunda semana. Aparte de la tarea que siempre se les va a dejar día con día. ¿Ok? Vale. La fecha límite para terminar el examen final, ¿Verdad? Esta sería en la cuarta semana que la estaríamos finalizando el día viernes 28. O sea, estarías finalizando la cuarta semana y finalizaríamos el curso. Ese día, usted tendría que entregar la última tarea del día viernes y también se estaría entregando el final examen, que es el examen de todo lo que hemos visto durante las cuatro semanas. ¿Ok? Vale. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Me puede escuchar? ¿Sí? Es que yo pensé que, bueno, antes de todo, a mí me mandaron un enlace, un link, pero me decían que con Mayra iba a estar. ¿Con Mayra? Ajá. Eso estoy viendo. Vale. Entonces, debemos de comunicarnos con Luis Bonilla. Está en el grupo de WhatsApp. Ahí busquen los contactos, Luis Bonilla, y consúltenle. Entonces, todas las cuestiones en cuanto a la plataforma y cuestiones del curso, usted los tiene que consultar con la administración, que en este caso sería Luis Bonilla o este... Bueno, sí, Luis Bonilla es el más pronto, ¿verdad? Pero en el grupo de WhatsApp no me sale Luis Bonilla. Solo me sale Jefferson Corea y ahí me salen... Va, ya les voy a enviar entonces. Yo se los voy a enviar, perdón. Sí, porque yo puse... Ahí nos avisa, eso me pusieron sí. Es que yo les respondí. Ajá. Pero sí aparece. Acá está... Bueno, no se mira, pero sí, usted solo denle click a donde está la fotografía, ¿verdad? Y él dice, ¿cuántos participantes? En la lista de participantes aparece Luis Bonilla y aparece Giselle Cardona. Con ellos dos se puede comunicar para preguntar acerca de... Del curso que usted, pues, le habían comunicado que iba a hacer con la teacher que ya mira, dijo Mayra. Mayra. Ok, perfecto. Entonces, cualquier cuestión de esas, ustedes comuníquense con Luis Bonilla o con Giselle Cardona para resolver dudas, ¿verdad? Ok. ¿Algo otra pregunta, chicos? No, solamente. Ok. Sigamos. Entonces, habiendo o no habiendo más preguntas, vamos a continuar. El manual puede ser descargado en la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Ok. Ok. Entonces, el material lo puedes descargar, ¿verdad? Y espero que está en PDF, pero creo que también tiene la opción para trabajarlo en línea. pero esa la podríamos preguntar le podríamos preguntar a Luis cómo es que nosotros vamos a trabajar en línea el material si usted gusta si no pues se va haciendo usted puede sacarlo o descargarlo y sacarle copia y usted fácilmente lo va trabajando así en físico si no pues lo trabajamos en línea ok dice la siguiente cuestiones en cuanto a las tareas chicos ok perfecto sigamos requerimientos para poder aprobar el curso bueno para estar en la sesión nombre completo al conectarse a las plataformas cuando usted esté en la sesión siempre en la parte de abajo debe poner su nombre completo porque a veces resulta que sabemos dos Pedro dos Rafael sabemos dos Mayra sabemos dos Roxana entonces no sabemos quién de las dos Roxanas es entonces por ende se les pide nombre completo o por lo menos un nombre y un apellido que pueda diferenciarlo en el siguiente punto tenemos que en el caso de los oyentes agregar la palabra oyente luego de su nombre qué pasa con los oyentes tal vez nosotros tenemos la a veces situaciones verdad en donde nosotros pues no se nos es no se nos es capaz de conectarnos conectar la cámara más que todo podemos estar oyendo porque a veces venimos en el bus venimos del camino salimos tarde del trabajo entonces para esas situaciones está esta opción usted va a poner su nombre su nombre verdad después de su nombre se va a poner entre paréntesis oyente ok eso me da la pauta a mí de que pues usted por esa razón no está utilizando la cámara porque damos paso al siguiente punto que es cámara encendida durante toda la sesión qué quiere decir que usted me va a mantener siempre la cámara encendida porque eso nos ayuda a la participación de cada uno de ustedes acuérdense que la participación es clave para poder aprobar el curso también dice minimizar el sonido ambiente lo más posible estamos en situaciones que estamos en la casa verdad y pues tenemos hijos tenemos el perrito tenemos que cualquier cosita afuera entonces interrumpe el seguimiento de la clase por ende le ponemos mute al micrófono y si usted quiere hablar o te quiere hacer una pregunta pues solamente le quita el mute y usted fácilmente levanta la manita ¿verdad? y pues le doy el pausa para poder hacer la pregunta ok dice participación activa como les estaba diciendo tiene que ser activa tiene que participar en preguntas en ejercicios etcétera eso es crucial en el desarrollo de la clase ahora bien también tenemos el punto de la asistencia la asistencia es al 100% de las clases y usted tiene que cumplir con los 120 minutos de la clase genera asistencia efectiva por cada sesión desde que usted se conecta ellos tienen un control de cuántos minutos usted se conecta si usted se desconecta ellos lo van a saber usted estuvo solamente 80 minutos usted estuvo 50 minutos o solo usted estuvo para tomar lista y luego se desconectó ellos lo van a saber ok y luego le van le van a llamar para que usted pueda decir la razón por la cual usted no pudo estar entonces para evitar sus inconvenientes pues debe estar los 120 minutos efectivos ok para poder tomar su asistencia efectiva la asistencia se toma en dos ocasiones se va a tomar 15 minutos después de las 8 y también se va a tomar a las 9.40 ya casi para finalizar acá dice 8.20 pero a mí siempre vamos a tomarla antes ok ¿por qué? porque eso me nota puntualidad ok otro punto es se tomará como válida al escuchar al participante decir presente ¿qué quiere decir? cuando yo le llame por su nombre usted tiene que decir presente o you can say I'm here en inglés si usted quiere decirlo en inglés está bien si usted quiere decirlo en español es perfecto ok está perfecto y tener cámara encendida siempre ¿verdad? siempre siempre su cámara encendida dice de las lesiones uno alguno disponibles cada participante asignado asignado a 10 minutos al finalizar la clase chicos yo siempre dejo 10 minutos más para dar asesoría ¿verdad? y eso lo vamos a hacer conforme a la lista que tengo acá digamos en la sesión uno el primero que está en la lista le toca quedarse 10 minutos más conmigo ¿para qué? para solventar dudas tal vez usted tiene alguna pregunta tal vez usted no le quedó claro algo entonces lo ocupamos para eso pero si usted entendió perfectamente el tema usted me dice mire teacher dice que yo le entendí súper bien esta clase y no considero que pues necesite ayuda en ese aspecto si usted lo dice pues yo me voy por servida y finalizamos hasta ahí ¿verdad? pero de lo contrario usted tiene 10 minutos para estar conmigo y solventar todo lo que usted tenga acerca del tema que hemos visto en la clase ¿ok? otra cosa algo muy importante permisos no están disponibles para nada ¿ok? no estoy autorizada a dar permisos usted me dice mire teacher dice que no voy a poder conectarme este día por este día este día no no estoy autorizada para dar permisos lo que usted puede hacer es comunicarse con la administración y decir escribirle el por qué ¿verdad? usted va a faltar a la clase pues ellos lo van a tomar en cuenta pero la teacher no puede dar permisos ¿ok? así que así estamos porque tal vez surge alguna alguna situación ¿verdad? de fuerza mayor que usted tal vez no puede conectarse o no está en casa o no puede llegar a tiempo entonces usted por favor mande un mensajito a Luis ¿verdad? o a Giselle y usted pues dice por aquí ¿ok? pero eso ya es con ellos con la administración ¿ok? ¿preguntas hasta acá? no está bien mucho habla la teacher vaya vamos a seguir chicos eh vaya tenemos lo de la sesión ¿verdad? en Zoom dice lo que les estaba diciendo está el botón silencio que es mute cámara chat y tenemos lo de los break up ¿qué son los break up pareja? y ustedes se van a conectar con el link que les va a aparecer siempre en la sesión también dice el botón ask for help dice para que si usted necesita alguna ayuda ¿verdad? de parte de la teacher este y también más que todo el respeto ante todo respeto a la teacher respeto a los compañeros ¿verdad? que estamos en la sesión siempre siempre respeto a todos ¿ok? vamos a ver esta es la programación miren la semana 1 sesión 1 ¿verdad? que va del 27 al 31 de marzo y tenemos la semana 2 que va desde 10 de abril ¿verdad? hasta perdón va desde el 10 al capital perdón ok si se me fue es ya se los digo perdón vamos a ver que va desde el 10 al 14 sería ¿verdad? del 10 lunes 10 al viernes 14 acá se me fue la sesión 2 y ese es 10 lo puse al revés del 10 al 14 ok y tenemos y tenemos la siguiente semana que es la semana 3 sesión 3 y va desde el 17 al 21 de en este caso sería de abril ¿verdad? de abril no se me guarda el cambio entonces y la siguiente sería del 24 al 28 de abril que es cuando nosotros terminamos el curso ok preguntas esto obvio porque no se me guardaron los cambios ok tuve que cambiar la la presentación lo cambié pero no se me guardo no se por qué bueno entonces sería la semana 3 del 17 al al 21 semana 4 sería del 24 al 28 ok y semana 2 sería del 10 al 14 preguntas ok perfecto entonces vamos a pasar a los siguientes primero que todo este decirles es un gusto salga aquí con ustedes y necesito hacer una evaluación en cuanto al nivel de inglés que ustedes ya tienen para poder pues empezar con el curso me gustaría saber algunas cositas yo les voy a hacer algunas preguntitas y ustedes pues me van a responder ok ¿estamos de acuerdo? sí ok perfecto what's your name do you know how do you how do you present yourself how to introduce yourself guys ¿ustedes saben cómo presentarse en inglés? ajá ¿qué generalmente nosotros decimos cuando nos presentamos en inglés? a ver a ver díganme ajá don't be afraid don't be ashamed ok no sean penosos no tengan miedo aquí estamos para hablar relájense más chicos my name is magali ok my name is magali muy bien excelente nice to meet you magali who else a ver quién más ok rosa hello hello your name is my name is candy ok my name is candy muy bien excelente candy nice to meet you too right ronald usted quería decir algo díganme ajá ¿qué? presentarme en inglés ajá my name my name is roland ajá hello my name nice to meet you roland roland yo te decía roland sorry roland lo siento no había visto ya 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 necesito lentes ok rosa usted tenía levantada su manita díganme ajá my name is isela de hernández ok isela nice to meet you too right ok thank you next César could you introduce yourself hello my name is César ajá what else que más puede that's it I am I have how year 22 ok I'm 22 years old 22 or 32 22 right no you 22 ok perfect ok let's continue nice to meet you César much mucho gusto César ok Amanda veo que usted quiere participar Amanda díganme hello my name is Amanda nice to meet you ok Amanda nice to meet you too ok everybody say nice to meet you everybody say nice to meet you nice to meet you nice to meet you significa mucho gusto en conocer para todos ok vaya vamos Jansi alemán veo que usted me quiera hablar díganme what's your name cuál es su nombre Jansi completo list ajá my name is Jansi ok vaya vamos a esperar un momento más para que Jansi pueda resolver lo del micrófono y vamos a continuar ok ¿quién me llama? Magali hello hello Jansi ok tell us your name my name is Jansi alemán ok nice to meet you Jansi nice to meet you ok vamos con Magali Magali digámos su nombre Magali Vázquez no my name my name is Magali Ligia Magali Vázquez ok Ligia Magali Vázquez ok you are my relatives right usted es mi pariente quizás Dani Anthony Sigüenza ok Dani tell us something about you right tell us your name what's your name good evening teacher my name is Anthony I live in Santa Ana ok nice to meet you everyone nice to meet you everybody ok muy bien mucho gusto a todos dice Dani ok say nice to meet you too Dani ok cuando alguien cuando alguien nos dice nice to meet you usted puede responder nice to meet you too para decir mucho gusto conocerte también ok repeat nice to meet you too nice to meet you too ok perfect guys ok let's continue Giovanni ok I I think that you want to talk with us ok creo que usted quiere hablar participar vamos Giovanni diganos what's your name full name su nombre completo por favor hi my name is Giovanni Garcia ok nice to meet you nice to meet you ok thank you so much nice to meet you too nice to meet you ok Rachel Campos ok Rachel where are you donde esta Raquel veo que usted quiere hablar a Raquel ok perfect tell us what's your full name su nombre completo Rachel puedo decirle Rachel ok perfect vaya quitémosle el mute al micrófono para poder participar ok solo démele click al micrófonito para que podamos participar Rachel ok perfect Rachel what's your full name my name is Ana Raquel Campos Ayala ok nice to meet you Ana Raquel Campos ok excelente nice to meet you Rachel nice to meet you I live in Mexicano ok perfect thank you good good ok you're welcome Ernesto I I think that you want to participate too ok let's continue tell us your full name díganos su nombre completo thank you teacher good evening my name is Ernesto Mejía ok I live I live here in San Salvador ah ok nice to meet you Ernesto ok say everybody nice to meet you Ernesto acuérdense que la práctica hace al maestro ok no sea muy penoso practiquemos the most you practice the most you learn lo más que practice si usted practica más usted aprende más ok so no tengan pena aquí estamos para eso eso es nivel básico todos venimos a aprender ok vaya ok let's continue vaya este déjeme decirle que a veces en la práctica nos vamos a llevar mucho porque somos aproximadamente 21 si no estoy mal verdad si no estoy mal o son más ok vamos a ver quienes levantaron la manita Carla ok Carla do you want to participate Carla ajá Carla tell us your full name my name hello hello my name is Carla ok nice to meet you Carla it's a pleasure to have you here ok es un placer tenerlos acá ok George 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 Vasquez ok George tell us your full name good night my name is Jorge Armando Vasquez Guevara nice to meet you nice to meet you George ¿puedo hacerte George? yes ok perfect nice 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 to meet you it's a pleasure to have you here too right ok let's continue Cesar Cesar Alexander tell us your full name please hello my name is Cesar Alexander Alas Portillo ajá I live in San Salvador excellent Cesar do you want to add more? ¿necesita agregar más? eh no 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 don't be afraid si usted quiere decir diga estamos evaluando qué tanto usted pues maneja desglócese como dice ok perfect nice to meet you Cesar Alexander ok vaya por ahí vi a otro chico que quería participar déjame Josué ok Josué Adiel tell us your full name hello my name is Josué Adiel ok José Josué Adiel nice to meet you where do you live donde vive Josué en Chalchuapa ah usted vive en Chalchuapa Chalchuapa? ok I live in Chalchuapa ok say I live in I live in Chalchuapa Chalchuapa ok perfect let's continue eh vamos a ver let me see Daniel Villavicencio ok tell us your full name and where do you live hi good night my name is Daniel Villavicencio ok I live in San Chalchuapa ok perfect thank you Daniel nice to meet you too guys ok vamos a ver con that's it ok Candy Cisneros ok Candy Cisneros tell us your full name please and tell us where you live díganos su nombre completo y donde vive please ok hello my name is Candy Maria Cisneros de Escobar I live in in Atajutla ok perfect Candy nice to meet you ok nice to meet you too ok thank you vamos a ver Eduardo Reyes are you there Eduardo Reyes está ahí por favor encendemos la camarita no a ver ok hi Eduardo Reyes tell us your full name and where do you live my name is Luis Eduardo Reyes ajá I am living in Santa Ana ok nice to meet you nice to meet you guys ok muy bien excelente mucho gusto Eduardo Abel Molina Abel are you there no Álvaro Rodríguez no vaya chicos mire acá tengo a un chico que dice Samsung SMA 12 7M I need you I need to know your name ok voy a la moto ok está bien no problem ok necesito que ustedes me pongan su nombrecito porque así yo pues manejo la participación verdad si usted no pone su nombrecito yo no puedo saber cómo llamarla y cómo este dar paso a su participación así que por favor pongámosle su nombrecito ahí su cesta de oyente nada más pongamos entre paréntesis oyente y a la par su nombrecito ok Abel Molina I am from El Salvador ok thank you muy bien ok bien bien estamos mandando mensajitos ok ¿quién más falta? ok who's missing? Álvaro Rodrigo si usted ya pasó no no ok Álvaro ok let's continue with your participation good night my name is Álvaro Rodríguez ok I live San Miguel ok perfect nice to meet you Álvaro too right nice to meet you ok vaya veo que estamos en un grupo que venimos de diferentes lugares un Santana otros en Chalchuapa otros en ¿qué? en La Paz me imagino ¿verdad? ¿alguno de La Paz? ¿alguno de La Paz? raise your hand no es de La Paz sí ok Ictalina yo no dije de dónde estoy no yo no dije de dónde estoy ok Ictalina Inglas Jacarandas uno Lourdes Colón Lourdes ok excelente mucho gusto entonces saber de dónde ustedes son ¿verdad? déjenme decirles que yo soy de La Paz cerca de la costa del sol así que para las vacaciones por aquí ahí los voy a ver lo bueno que vamos a estar una semana para conocerlas y cuando los veo allá va bien uno allá va la teacher ok vaya entonces veo que manejamos muy bien lo que es My name is ¿verdad? ahora bien necesito hacer otras preguntitas cuando nosotros nos vamos a a presentar con alguien más generalmente hacemos preguntas para obtener información específica ¿verdad? entonces una de ellas es what's your name ¿verdad? where do you live? que sería dónde vives ¿verdad? how do you? que significa cuántos años tienes ¿ok? para ese caso nosotros vamos a ocupar las respuestas siguientes ahora déjenme compartir pantalla nada más por ejemplo déjenme compartir mute a los micrófonitos por favor vaya chicos ¿todos vamos a ver esto? sí ok perfecto vaya chicos tenemos tenemos el tema ¿verdad? que es introduce yourself ¿qué significa introduce yourself? lo que es decir es presentarse a ti mismo y para ello necesitamos saber algunas palabritas nosotros necesitamos saber acerca de los grievance ¿y qué son los grievance chicos? son los saludos o very wells ok grievance uno de ellos es hello ok everybody say hello everybody say hello 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 guys cuando yo les digo hello guys les estoy diciendo hola chicos ok hello guys hello 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 teacher hello everybody hello muy bien excelente y tenemos algunos ejemplos ¿verdad? hello se dice que hello lo utilizamos en las situaciones siguientes para obtener la atención de alguien ¿verdad? para contestar el teléfono o para ver a alguien más por ejemplo cuando usted llega y dice con su grupo de amiguitos usted dice hello everybody hello guys hello teacher how are you today ¿verdad? hola ¿cómo está? ¿cómo está todo el mundo? ¿verdad? ¿cómo están? creo que estamos rosadas ándate para ok y también tenemos algunos ejemplos que era lo que estaba diciendo hello Sandra hello Peter right in this case que es lo que estuvimos haciendo ¿verdad? ahora bien vamos con la siguiente también hay otros very wells o otros que nosotros generalmente ocupamos para decir hola ok lo que pasa es que algunos son más informales y otros son más formales por ejemplo tenemos hey o tenemos hi ¿alguna vez le han dicho hi? hi yeah hi significa hola siempre ok hey por igual lo único que hi es más informal y hey es todavía más informal ¿qué quiere decir? que hey lo vamos a ocupar con una persona que nosotros ya conocemos desde hace mucho ¿verdad? como decir es como decir hola tú o decir hey ¿qué onda? no sé pero en el lenguaje más informal ese tipo de vocabulario es para cuando usted ya conoce a una persona desde hace mucho tiempo pero si usted no conoce a alguien usted solamente le va a decir hello ¿verdad? que es más formal pero eso siempre significa hola ok y tenemos acá la especificación que dice que es más informal como les estaba diciendo que decir hola ellos son utilizados para llamar la atención de alguien ¿ok? ¿preguntas? ¿no? ok también tenemos howdy ok howdy cuando yo sigo howdy guys howdy howdy ok howdy es howdy howdy yes howdy se pronuncia howdy repeat howdy 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 guys howdy 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 guys ok esto howdy esto es todavía más informal que decir hey o hi y significa siempre hola ok esto generalmente se ocupa en Texas ok howdy 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 guys ok muy bien ese se pronuncia como con una j ¿verdad? exacto se pronuncia con una j y como que pone una r al final howdy no es howdy y es howdy 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 me avisa cuando porque veo que está tomando notitas ok y también tenemos como parte de los que son los saludos en inglés tenemos los más formales que en este caso son good morning ok good morning repeat good morning ok good morning good morning eso se utiliza en las mañana ok good morning good morning good morning good morning vaya mañana van a practicar y decir a su familia good morning good morning good morning les queda de tarea ok bye ok ese saludo se ocupa en el día verdad que es desde 6 de la mañana hasta 12 del día ok el 12 del día ya es noon ya es para más tarde y good afternoon es desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde ok que es good afternoon repeat good afternoon ok good afternoon ok one more time please good afternoon good afternoon good afternoon o noon 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 good afternoon good afternoon good afternoon muy bien excelente chicos ahora vamos a pasar al siguiente good afternoon Good night and good evening A ver, ¿quién me dice la diferencia Entre good night y good evening? ¿Quién se la sabe? A ver, volunteers ¿Voluntarios? Buenas noches Buenas noches, muy bien, excelente ¿Los dos significan? No recuerdo, profesora, pero Yo creo Que uno de ellos es para cuando Ya se va a dormir del todo Y el otro es como para saludar Excelente, así es Scarlett, ok, muy bien Excelente Scarlett Eso es la diferencia entre good evening Y good night Good evening lo vamos a ocupar Desde las 5 de la tarde Hasta la hora en que nosotros nos vamos a dormir ¿Ok? Esto es como para Llegar a una casa Cuando usted viene del trabajo, usted va a decir Good evening, ¿verdad? Y cuando va a la calle también va a decir Good evening Ok Good evening Good evening Good evening Good evening Ok And good night Y good night lo vamos a ocupar Cuando ya nos vayamos a la cama, ¿verdad? Decimos, por ejemplo Ya estoy cansadita Ya me cepillo los dientes Y me voy a despedir de mi familia, ¿verdad? Good night Me voy para mi cama Entonces, esa es la forma en que nosotros Vamos a utilizar good night A la hora que usted ya se va a acostar ¿Ok? Good evening Good evening Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita es good evening o good night Good evening Good evening Es good evening ¿Ok? Cuando usted va a saludar la clase Good evening everybody Good evening ¿Ok? Good evening everybody Good evening Good evening ¿Ok? Y acá está la explicación que dice Que significan buenas noches Pero good evening is green for night And good night is for farewells ¿Ok? Que son farewells, saludos, ¿verdad? Se saluda a una persona en la calle Y dice buenas, buenas, buenas noches Usted le va a decir good evening Right Ok Perfect ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No No Yo Ok Perfect Let's continue Ok Y estábamos hablando de eso Let's Let's practice ¿Qué era lo que estábamos haciendo? ¿Verdad? Vamos a repetir un poquito Para que se nos vaya quedando La pronunciación de cada una de las palabras Que hemos aprendido ¿Ok? Hello Hello Everybody Hello 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 Hi 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 Hello Hi 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 Hey 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 Ok Howdy 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 Ok ¿Y qué significaban todas esas palabritas que tenemos en la parte izquierda? Hola Saludos Hola Muy bien Todas esas de acá significan hola ¿Y cuál es la diferencia chicos? Saludos formales Que unos son formales y otros informales Exacto Muy bien Ahora vamos con las siguientes Good morning Good morning Good morning Good morning Good morning Good afternoon Good afternoon Good afternoon Good afternoon Ok Excelent Vaya Después de haber practicado ya los farewells y los saludos de los virgins en inglés, right? veo que lo han tomado muy bien y ya lo estamos practicando dígame, ¿quién me habló? perdón ok, Ernesto dígame, ¿tiene alguna pregunta? I have a question howdy is informal or formal howdy es informal es informal es cuando usted conoce a una persona de y generalmente se utiliza en el estado de Texas es como que más para allá es como que más para los más vaqueritos ok, gracias ok, bienvenido howdy 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 excelente, así es ¿preguntitas chicos acá? no ok, perfecto, vamos a continuar ya aprendimos cómo saludar en inglés formal e informal ahora vamos con lo que les estaba diciendo cuando nosotros nos vamos a presentar con otra persona ¿verdad? o en alguna situación ¿verdad? en donde usted necesite presentarse usted generalmente hace ciertas preguntas y responde ciertas preguntas y acá tenemos la más principal ¿verdad? alguien le va a preguntar what's your name ok what's your name what's your name what's your name what's your name ok my name is Roxana ok my name is Roxana ok esta es la forma como usted va a responder usted va a decir what's your name si alguien si Ictalina le pregunta a George Ictalina dice ok what's your name y George le responde my name is George y viceversa ¿verdad? George le pregunta what's your name what's your name my name is Ictalina ok my name is Ictalina ok let's continue ¿quién más? vamos a ver René what's your name full name Francisco Mendoza ok my name is René Francisco Mendoza ok Roland what's your name my name is Roland Cruz excellent what's your name Dani my name is Anthony excellent what's your name Rachel my name is Patricia ok Scarlett what's your name my name is Scarlett Montana excellent ok perfect Josué what's your name my name is Josué Adiel ok Luis Luis what's your name full name Luis 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 what's your name my name is Luis Luis Beltrán ok excellent what's your name Dani Daniel full name my name is Daniel Alexander Villavicencio ok perfecto bye eso es super simple verdad esa es la manera como usted le va a hacer la pregunta a alguien cuando usted quiere saber el nombre en específico y esa es la manera en como nosotros vamos a responder a esa pregunta ok pero también existen otras preguntas como por ejemplo tenemos how all are you everybody repeat after me please how all are you how all are you how all are you how all are you excellent how all are you 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 Excelente, chicos. How old are you significa cuántos años tienes, ¿ok? How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Ok, y esa es la forma como nosotros vamos a responder la pregunta. Vamos a responder con el verbo to be. En este caso estamos respondiendo como primera persona. Lo vamos a hacer, I'm, en el caso que usted tenga 34, si no cambiamos el número de años que tenemos en la parte de acá. Por ejemplo, I am 34 years old, ¿ok? Repeat, I'm 44, perdón. 44, 44, 44 years old. ¿Otras preguntas, otras preguntas, chicos? 44, 44 years old. Excelente, I'm 34 years old. En mi caso, ¿cierto? I'm 44 years old. Excelente, muy bien. How old are you guys? ¿Cuántos años tienes, chicos? i'm 25 years old okay escarlet 25 years old okay so young girls okay excellent how old are you cesar alexander i am 32 year old okay perfect let's continue magali how old are you magali vasquez how old are you magali i am a 45 years old excellent josue adien how old are you i am 26 years old okay excellent jancy alemán how old are you how old are you jancy okay let's continue candy how old are you i am 40 years old excellent vamos a ver giovanni how old are you i am 25 years old excellent giovanni rachel how old are you i am 32 years old okay 32 years old excellent rosa how old are you i can hear you rosa no la escucho rosita quitemos la mute al micrófono please para poder participar five 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 okay 55 years old okay repeat 55 years old 55 years old years old years old okay excellent vamos a ver george how old are you george i am 40 i am 54 years old 54 years old okay 54 years old okay excellent danny anthony how old are you danny i can't hear you amanda i can't hear you amanda i can't hear you amanda i am 21 years old i am 21 years old okay you are 21 years old okay younger too right okay let's continue with this okay and not otra pregunta que generalmente utilizamos cuando nosotros queremos saber personas de información personal verdad o específica es where do you live y qué significa where do you live vamos a responder es esta verdad i live in la paz department in my case right in my case is i live in a paz department but you have another answer right okay so let's start with the practice okay where do you live ernesto mejia i live in san salvador department okay i live in san salvador department okay daniel where do you live i live in san salvador department excellent vamos yancy where do you live jancy i live in san salvador department excellent where do you live candy i live in san 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 juan at the department okay perfect rachel where do you live rachel Raquel where do you live Raquel Rachel are you there Rachel where do you live I live I live in Mexicanos excellent Rachel you live in Mexicanos where do you live Luis I live in Nejapa department excellent Scarlett where do you live I live in San Salvador department excellent Carla Roxana where do you live I live I live in Panchimalco excellent Roxy Álvaro Rodríguez where do you live I live in San Miguel department excellent Abel Molina where do you live ok let's continue guys vamos a ver ya se me pasas vamos con la siguiente es where are you from where are you from significa de donde venimos ok en este caso es para utilizarlo cuando nosotros tal vez estamos en otro país verdad y andamos por ejemplo en los Estados Unidos o andamos en Honduras o en Nicaragua entonces nos pregunta where are you from de donde eres de donde eres o de donde vienes verdad en este caso es I am from El Salvador y esto es para todos porque todos somos de El Salvador ok let's repeat where are you from where are you from I am from El Salvador where are you from ok excelente I am from El Salvador ok cuando le preguntan a Miss Universo a la participante en el en el en el concurso le dice le dice I am from El Salvador así es la manera como se responde ok y tenemos la última que es que es what's your telephone number ok what's your telephone number significa cuál es tu número telefónico a ver con eso vamos a hacer una actividad más movida ok repeat what's your telephone number my phone number is 75291713 ok perfect ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? yo les voy a preguntar su número telefónico y usted me lo va a repetir ¿cómo vamos a decir el número telefónico? lo podemos decir de uno en uno o lo podemos decir de dos en dos lo podemos decir 76291713 o lo pueden decir 76291713 ok esas son las dos formas que usted puede utilizar para decir su número telefónico usted va a decir my phone number is 76291713 right in my case 8 pero en su caso va a ser diferente va a ser su número de telefónico ahora bien les voy a dar 5 minutitos para que practiquemos el número telefónico escríbanlo y luego empezamos con las preguntas ok sí ¿cómo se dice el cero en inglés? se dice zero zero es como que usted enrolla su lengüita para atrás sí zero 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 ok perfecto tienes 5 minutos para practicar y luego voy a empezar a preguntar ok tienes 5 minutitos para practicar y luego les voy a empezar a preguntar a uno por uno ok sí ok perfecto para mientras están practicando les voy a tomar la lista porque ya se nos pasaron los 15 minutos nos emocionamos entonces voy a pasar la lista chicos voy a dejar de compartir un ratito en la pantalla y voy a empezar a tomar list en lo que usted está practicando ok déjenme unos minutitos que yo abro la lista y voy a empezar a llamar uno por uno y usted me responde con la palabra present or I'm here puede decir I'm here o puede decir present teacher ok I'm here significa aquí estoy teacher ok vale solo déjenme cambiar la vamos a ver chicos a dónde estamos a dónde estamos a dónde estamos vamos a ver vamos a ver dónde estamos dónde nos encontramos acá estamos ok perfecto vamos a ver vaya si alguien está conectado y tal vez no me responde pero está conectado me ayudan ahí a ver les voy a hacer una preguntita y me dice sí teacher ahí está conectado ok porque a veces tal vez andamos haciendo algo y no nos damos cuenta cuando nos llaman ok vamos a empezar ok let's start Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa ok excelente Álvaro let's continue vamos a ver Amanda de La Paz Araujo Torres present excelente Amanda thank you Ana Raquel Campos Ayala present thank you Amanda Candy Marisela Cisneros Escobar present thank you César Alexander Alas Portillo present thank you César Dani Anthony Sigüenza Ventura present teacher thank you Dani Daniel Alexander Villavicencio Enríquez present teacher thank you Denise Scarlett Montano de Martínez I'm here thank you Denise Ernesto Salvador Mejía Mundo I'm here thank you Ernest Giovanni Enrique Garcias Cortés present teacher ok thank you Giovanni Ictalina Castro I'm here teacher thank you Ictalina Jared Salvador Palma Arteaga Jared Jared are you there ok alguien me puede colaborar diciéndome si Jared está conectado por favor porque aquí no tengo visión del grupo ahorita no ok perfect maybe later right ok let's continue Jorge Armando Vázquez Guevara I'm here ok George thank you Josué Abel Molina Argueta Josué Abel por ahí parece que lo vi Josué ok ok let's continue Carla Roxana Landaverde Menjibar present ok thank you Carla vamos con el siguiente Josué Adiel Onofre Durán present thank you Josué vamos con Catherine Stempany Escolero Orellana Catherine Catherine are you there no ok let's continue maybe later right ok Ligia Magali Vázquez Martínez present teacher present teacher ok thank you Ligia Luis Eduardo Reyes present thank you Luis Luis Rafael Beltrán Rogel present teacher ok thank you dos Luis muy bien Marvin Alexander López Carranza Marvin are you there Marvin ok let's continue René Francisco Mendoza Cárcamo thank you René Roland 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 Rutile Ruscañas present teacher thank you Roland Rosa Isela López Hernández present teacher thank you Rosa Jansi Lisette Alemán Rubio present teacher thank you Jansi ok ok estaban lo cierto somos 25 participantes son 25 participantes y la teacher somos 26 conectados ok muy bien buen grupo excelente somos bastantes bye ok are you ready están listos yes ok yes say yes please ok let's continue I'm going to ask for volunteers ok voy a preguntar por o voy a pedir voluntarios ok vamos a hacerlo así como al azar ok be ready o sea estén preparados ok vamos ok what's your telephone number Luis Beltrán what's your telephone number my telephone number is 644 285 19 ok perfect Luis ahora escójame algo otro participante del grupo al que esté más distraído please Adién ok Adiel what's your telephone number Adiel Josué Adiel mi telephone number is 720 4 4 5 2 1 ok anoten chicas el número de Josué esa es la oportunidad para obtener datos ok Josué tell us give me another volunteer please choose another partner escoja otro compañerito please los más distraídos please Dani Anthony Dani Dani Anthony what's your telephone number Dani Anthony my telephone number is 7879 55 and 75 fight ok perfect Dani choose another partner please permítame Ictalina Castro ok Ictalina you are the lucky one yo eres la afortunada Ictalina tell me your telephone number please my telephone number is 789 24 0 12 ok perfect excelente Ictalina it's the revenge it's the time of the revenge es el tiempo de la revancha dígame otro participante pero donde los escojo a mí en la pantalla lea el nombrecito ahí de los que están conectados algunos ya quitarme el camarito no me parece nadie en serio dele desplegar a lo de la vista ahí tiene los cuadritos César Alexander ok César you are the next lucky one tell me what's your telephone number César my phone number is 6 4 2 7 3 7 3 4 ok César it's the revenge tell me another name of your partner please choose another one rachel 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 ok rachel what are you rachel rachel tell me your telephone number please my telephone number is 60 69 ok 60 60 for the service ok 0 service 3 ok 0 3 ok perfect rachel choose another one please tell me another one 72 12 46 91 ok perfect tell me another one please choose another one ah ah ok 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 where are you Daniel ok Daniel Villavicencio it's your time tell me your telephone number please my telephone number is 75 84 48 25 ok perfect ahora bien dígame dígame otro nombre de otro voluntario choose another partner please democráticamente rachel rachel rené francisco francisco rené francisco it's your turn ok tell me your telephone number please my phone number is 69 74 14 ones ok perfect excellent and the last one el último ok choose the last one participate elija la última participación rosa y cela rosa y cela you are the lucky one usted es la afortunada y la que finaliza conectividad los demás lo salvaron y dicen ay thanks god gracias a dios no me preguntaron para próxima next time ok tell me your telephone number my telephone number is 7190 1610 ok perfect excelente ya ven así es como nosotros vamos a responder ciertas preguntitas que nos pueden hacer a la hora de presentarnos nosotros mismos ahora bien que hemos aprendido como decir nuestro nombre como decir donde vivimos los saludos verdad la edad que más la edad la edad ajá como decir nuestra edad y la última que es el número de teléfono como decir nuestro número de teléfono ok so it's practice time guys es la hora de practicar ok que no te vamos a hacer usted me va a escribir su presentación les voy a dar diez minutitos máximo para que usted me la practique y luego vamos a decir nuestra presentación en inglés ok todo lo que hemos visto lo vamos a decir acá en el grupo ok por ejemplo nuestro nombre nuestra edad donde vivimos nuestro número de teléfono ok perfect ok let's start ten minutes and then we come back ok go ahead vamos vamos Gracias. 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 Y alguna pregunta. Es necesario poner la coma. o puntito antes del número no es necesario como lo vamos a decir así ok, pero no es que lo vamos a hacer así es escrito o verbal no, es hablado es práctica de speak le digo que lo anote en su cuadernito para que usted no se le vaya a olvidar y él lo participa yo lo mandé en un chat no te preocupes si quieres, puedes enviarme entonces no es que usted ha estado practicando eso significa que usted ha estado bueno, perdón se me traba la lección ha estado practicando entonces no hay ningún problema solo que ahí usted va a dejar a los chicos que le puedan tomar su número de teléfono ay no puedo guardar no se preocupe ya los cacharon los chicos no se preocupe Gracias. No te preocupes, eso ha sucedido. Eso pasa, a mí también me pasa, créanme. Tengo una pregunta. Dígame. Es que cuando estamos mencionando lo de los nombres, los números de teléfono, se me trabó al inter y no pude escuchar lo último. Ah, ok. Vaya, eso, ¿qué quieres saber? ¿La pregunta o cómo se dice mi número de teléfono? O sea, estamos en eso de cómo decir los números de teléfono. Después de ir para acá ya no pude escuchar ni se vio nada. Ah, no, estábamos solamente practicando. Solamente estuvimos preguntando, por ejemplo, si yo te digo, ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Mi número de teléfono es? Y usted va a decir los números, puede decirlo de uno en uno, o lo puede decir de dos en dos. Ok. Ok. Sí, como después de repente no me salieron, como arriba de la pantalla me salen los compañeros. Ajá. Sí, está bien, entonces solamente eso, no se preocupe. Ahorita lo que estamos haciendo es que usted pues tome todas las preguntas y todo lo que hemos estado practicando para luego decirlo en la clase. Usted va a hacer su presentación con todos los statements que hemos estado viendo. Por ejemplo, what's your name, where do you live, what's your telephone number, what whole are you, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? Etcétera, etcétera. Y va a utilizar los griebings, los farewells. Que son good morning, good afternoon, good night. In this case, it's good evening, right? Or you can say, hello, hi, howdy, guys, howdy, everybody. It depends, right? No, 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 no. ¿Qué es lo de los años? Lo de los años se me olvidó, lo de los años. Ok, vaya, cuando le vamos a decir nuestra edad, lo vamos a decir I am, y usted va a decir la edad, year, so. Si gustan voy a retroceder la presentación para que ustedes puedan tomar nota de conces. Ok. Sí, eso se me olvidó más. 30 años, ¿cómo se dice? Se dice 30 years old. 30, 30. Ok, yeah, 30, con la lengua entre las 10. 30, 30 years old. I am 30 years old. Excellent, I see it. 30 years old. Ok. 44, 44, 44. 44, 44. 44, 44. Yes, así es, y así es, excelente. All. Y cuando, 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 digamos, la pregunta que me digan, mi número de teléfono, tendría que contestar, my, my phone number is, number is, y mi número de teléfono. Excelente, sí, así es, my phone number is, y usted va a decir su número de teléfono. Ok. 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 ¿Tienen alguna pregunta? Cuando vamos a hacer una pregunta en inglés, por ejemplo, si decimos, maestra, yo tengo una pregunta o tengo una duda, usted puede decir, teacher, I have a question, ¿ok? Teacher, I have a question. Voy a escribirlo en el chat. I have a question. Ok, perfecto. Solo déjenme escribirlo acá. I have a question. I have a question. Yes, bye. Tengo una pregunta. Esto es vocabulario extra que vamos a utilizar durante la clase, ¿ok? Teacher, I have a question. O miss, I have a question. Y usted fácilmente me pregunte y yo le sé. ¿Ok? Para ir practicando. I have a question. En el chat aparece la pregunta para más especificación en cuanto al spelling, ¿verdad? Teacher, I have a question. I have a question. Cuestión. Sí. Si yo les digo, did you finish? ¿Ya terminaron? Did you finish? ¿Ya terminaron? Vamos a escribirlo. Did you finish? ¿Ya terminaron? Did you finish? Yes, finish. ¿Dies, dicha? Ok. Usted puede decir, yes, I finish. O si usted no ha terminado aún, puede decir, no yet. Ay, more. No, no. ¿No se gusta? No. No, no. Esa se ocupa, no yet. No aún. Ah, no yet. O no todavía, ¿verdad? Y este, yes, I finish, sí, ya terminé. Yes, I finish. Con T. Con E de. Se me olvidó acá. Y yo finish significa que ya terminaron. Ajá. Ya finalicé. Finish. Eso sí es finish. Se me olvidó poner la E de ahí. Porque es el pasado. ¿Ok? Ya finalicé. ¿Ok? Yes, I finished. Y se pronuncia con una T al final. Finish. Finish. Exacto. Así es. That's the way. Esa es la manera. ¿Ok? Y así vamos a ir viendo vocabulario extra que va saliendo. Vamos a ir dando la clase, saliendo dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo vamos a tratar de escribir en el chat para que usted pueda tener acceso a él y pueda tomar notas. ¿Ok? Vaya, ¿todos están listos? ¿Todos están listos? ¿Sí? Sí. Ok. Perfecto. Vamos a continuar con la práctica. ¿Ok? Es hora de práctica. Vamos a dejar de compartir un ratito y vamos a practicar. Ok. Acuérdense que esto es interactivo. Usted tiene que practicar, tiene que participar y todo es así. Más fluido. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver. Voy a elegir a alguien y me voy a decir una letra al azar y yo voy a empezar a ver quién es el de la letrita y así vamos a escoger. ¿Ok? ¿Les parece? Sí. Ok. Perfecto. George, you are the first one. Ok. George, tell me a letter. Ok. Dígame una letrita. M. M. Vamos a ver dónde está la M. 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 Magali. Ok. Magali Vásquez. You are the first one. Ok. Let's start. Introduce yourself. Preséntese usted misma o preséntese apto para toda la clase. Ok. Ok. My name is Magali. Ok. I am 45 years old. Ok. I live in San Salvador. I am from El Salvador Department. Ok. My telephone number is 77732645. Ok. Nice to meet you. Say nice to meet you. Nice to meet you. Ok. Perfect. Nice to meet you. Excelente. Don't forget the agreements. Ok. Or the farewells. Necesitamos practicar también los grievance. Que son los saludos. Usted puede comenzar. Hello everybody. Oh good evening everybody. My name is Magali Vásquez. And so on. Y así. So on significa cuando yo les digo so on. Es decir así. Ok. Ok. Let's continue. Magali. Dígame otra letrita. ¿Cómo se dice en la can? K. 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 Ok. Carla. Where are you Carla? Carla Roxana. Ok. It's your turn. Introduce yourself. Are you there? Yo ya sé. Carla. Are you there? Hello. Hello Carla. Hello. Introduce yourself please. My name is Carla Roxana. Ok. I am 2, 3, 2, 2, 1. Uh-huh. I live in Panchimalco. Ok. San Salvador Department. Ok. My phone number is 71255555. Ok. Nice to meet you Carla. Say nice to meet you. Diga nice to meet you. Nice to meet you too. Ok. Perfect. Excellent. Don't forget the reverends please. No, no olviden los saluditos. Ok. Choose another letter. Elija otra letrita please. Choose another letter. Roland. Ok. The letter R. ¿Qué significa R? La letra R. Roland. Where are you Roland? Ok. Introduce yourself please. Hello. Good evening. Good evening everybody. My name is Roland Cruz. My name is Roland. My name is Roland. My name is Roland. El Salvador Department. I live in San Salvador Department. I am from El Salvador. Ok. Excelente. My phone number is 76514648. 4, 6, 4, 6, 4, 8. Ok. Perfect. 4, 5. 4, 5. Ok. Correct. Y la frase con la que terminamos esto es. Nice to meet you. Nice to meet you. Ok. Excelente Roland. Tell me another letter. Dígame otra letrita. La A. Ok. A. Álvaro Rodríguez. Ok. Álvaro, are you ready? Álvaro, introduce yourself please. Good night. My name is Álvaro Rodríguez. I am from El Salvador. I live in San Miguel Department. Ajá. I am 23 years old. My phone number is 614486. Ok. Thank you. Ok. Nice to meet you. Nice to meet you. Ok. Excelente. Pero como tenemos a varios con la letra A, voy a empezar a decir quiénes tienen la letra. Y la siguiente es Amanda. Ok. Amanda, introduce yourself please. Good evening. My name is Amanda. I am 21 years old. I live in San Salvador. My phone number is 776-936718. Nice to meet you. Ok. Excellent, Amanda. Ok. Let's continue with Abel. Abel, where are you Abel? Are you ready? Abel, are you there? Yes. No? No? Abel? No? Ok. Let's continue guys. Amanda, tell me another letter. Please. Díame otra letra, please. M. 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 Ok, M. Let's see, let's see. Vamos a ver. M, 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 M. Uh, vamos a ver. M, 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 M. M. Bueno, M ya pasó. Magali ya pasó. Ok. Tell me another one. Dígame otra. T. 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 La T. 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 Ok, T, 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 T. Nobody is with T, right? I guess there is no with T. Ok, let's change the letter. Vamos a cambiar la letra. Ok, tell me another one, please. Oh. Oh. Oh, 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 I guess it is no, nobody with letter. Oh, ok, Amanda, tell me another one. A. M. M, ya pasó, Amanda. La C. La C. La C, ok, Cesar, ok, Cesar, tell me. Y, introduce yourself, miren, aquello, así es top. Ya lo tenía yo. Y, Giovanni, le ha reír, ya casi pasaba. Ay, no, Dios. You are worried, right? Ok, Cesar, tell us your introduction. Hello, good evening. Good evening. Good evening, my name is Cesar Alexander Alas. I am a 32-year-old. I live in San Salvador, department. I am from El Salvador. My phone number is 64273734. Ok. Excellent, Cesar. Glad for you. Tell me another letter, please. Ah, espérense, que hay alguien más. Wait, 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 wait. Hay alguien más con la letra C. Candy, ok, Candy. Tell us your introduction. Thank you, Cesar. Excellent job, ok? So, tell us. No se vale, no se vale. Yo pensé que iban a dar otra letra. No me había fijado, pero estabas callado. Ok. Hi, good evening. Good evening. Ok. Hi, good evening. My name is Candy Cisneros. I am 40 years old. Ok. I live in Acajutla, San Sonate, department. Ok. I am from El Salvador. My telephone number is 60720635. Ok. Nice to meet you. Excellent, Candy. Glad for you. Ok, let's continue. Choose another letter, please. Puede ser la D, la R, la R. D. Ok, D. Danny Anthony Siguenza Aventura. Ok, let's continue with Danny. Danny, tell us your presentation or introduction. Hi, guys. Good evening. Good evening. My name is Danny Anthony Siguenza. I live in Santa Ana City. I work in Groot Plemel. Ok. And I am 26 years old. My number phone is 78, 79, 54, and 75. Ok. Nice to meet you, everyone. Ok. Nice to meet you. Excellent. Y tenemos a otro con la letra D. Tenemos a Daniel Villavicencio. Ok. Danny, Daniel Villavicencio, tell us your presentation. Thank you, Danny. Excellent job. Hi, good night, everyone. My name is Daniel Villavicencio. I am 23 years old. I live in San Salvador Department. I'm from to El Salvador. And my phone number is 75, 84, 48, 25. Ok. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Ok. Excellent. Bye. Ahora yo voy a empezar a decir. Ok. Be ready, ok. Yo voy a empezar a elegir. Así que pongo a ser usos. Black meat. Thank you. Ok. Ictalina Castro. Tell us your presentation, please. Yo sé que usted quiera participar, Ictalina. Do it. Hi. Good evening. My name is Ictalina Castro. I'm from Los Gurdes. My cell phone is 79-24-02-12. Ok. And the phrase? The last phrase? I'm 34 years old. And nice to meet you. Nice to meet you. Ok. Excellent, Ictalina. Ok. I voy a elegir a otro. Ok. Giovanni. Giovanni, yo sé que usted quiere pasarlo así bien. Bien activo. Esperando su turno. Ok. Do it. Good evening. Good evening. My name is Giovanni García. I live in San Salvador Department. I am 25 years old. My telephone number is 76-509-16. Nice to meet you. Ok. Excellent, Giovanni. Good job. Scarlett, it's your turn. Tell us your presentation in English, please. Ok. Hello. Good evening. Good evening. Me quedé en blanco. Tengo un block mental. Esperame, esperame. Un mental block. El stream. Ok. Ok. I'm 25 years old. Ok. I live in San Salvador Department. My phone number is 72-12-46-91. And nice to meet you. Ok. Perfect. Excellent job, Scarlett. Ok. Let's continue. René Francisco, it's your turn. Please, tell us your presentation in English. Hi, everybody. Hi. I am Daniel Francisco Mendoza. Ok. I am 62-year-old. I live from Mexico, Mexicanos, San Salvador Department. I live from San Salvador. My phone number is 69-74-69-774-003. Ok. Ok. In the phrase. Nice to meet you, say. Nice to meet you, ok? Nice to meet you. Ok. Perfect. Thank you. Vamos. Let's continue. Rosa Isela, la veo impaciente triste, quiero participar, ok, Rosa Isela. Tell us your presentation in English, please. Good evening. Good evening. I am, sí, I am, perdón, este, ay se me olvidó, I forgot it. My name is Isela Hernández, I am 54, I am living in San Salvador, my phone number is 719-01610. Ok. Nice to meet you. Nice to meet you, ok? Excelente, Rosa Isela, de la emoción se me ha estado olvidando. Ok, don't worry, ok? Tenemos más tiempo para practicar. Luis Beltrán, tell me your presentation and then we are going to continue with Josué Adiel. Ok, be ready for that, ok? Luis, tell me your presentation. Hello. 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 My name is Luis Beltrán, I am 28 years old. I live in the HAPA department, I am from El Salvador, my phone number is 64-42-25-19, nice to meet you. Ok. Excellent. Josué Adiel, tell us your presentation and then we are going to continue with Rachel, Jansi y Joshua, ok? Ok, Josué, tell us your presentation please. Hi everybody. Hi everybody. My name is Josué Onofre, I live in Chihuahua, I am from El Salvador, I am 26 years old. My telephone number is 72-45-08-22. Nice to meet you. Ok, perfect Josué Adiel, thank you so much. Rachel, tell us your presentation please. Rachel, tell us your presentation please. Hello teacher and company. I live in Mexico. Ok. I am 32 years old. Ok. My phone number is 6-8. I am 32 years old. Really? I am 32 years old. ok perfect nice to meet you nice to meet you okay perfect let's continue with jancy y después vamos con george okay do it hello my name is jancy alemán i am 64 years old i live in san salvador department i'm from el salvador my phone number is 77 66 1942 okay so the final phrase nice to meet you jancy nice to meet you okay perfect george and then we are going to continue with ernesto okay george vasquez let's continue hello everybody good evening my name is jorge hermano vasquez i have a 44 years old i live in san salvador my cellular phone is a 7039-6972 okay nice to meet you george okay excelente and finally we are going to finish the activity with ernesto mejia okay let's continue ernesto i can hear you ernesto ernesto we can hear you no podemos escucharle ernesto okay perfect sorry 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 no worries no se preocupe good evening everybody my name is ernesto mejia i am a 42 years old i live in san salvador department i am from el salvador my number phone my name is seven seven seventy one forty eight eighty four three Ok, perfecto Nice to meet you Ok, excellent guys Because of the time we are going to stop here Por el tiempo vamos a detenernos acá Y vamos a pasar la lista Acuérdense que tenemos que detener 10 minutos más Con la persona que se va a quedar el día de ahora Que en este caso ya les voy a decir Quién va a ser Ok, lo felicito Espero que les haya gustado la clase Estuvo muy interactiva Y me gusta que son muy participativos Esa es la manera como nosotros vamos a ir aprendiendo Ok, la próxima clase Vamos a utilizar la plataforma Traten de entrar en la plataforma Para tener ya el acceso Porque a veces se da el caso De que queremos entrar a la hora de la clase Y tal vez tenemos algún problemita Entonces si usted tiene algún problemita Al entrar a la plataforma Pues puede comunicarse siempre con Luis Bonilla Para que le ayude a resolver el problema Antes de empezar la clase Ok Ok, chicos Ok Congratulations Felicitaciones Ok, lo hicieron súper súper bien Ok, vamos a pasar la lista nuevamente Porque son dos veces Siempre la misma dinámica, ¿verdad? Usted escucha su nombrecito Y luego dice present O dice I'm here Ok Vamos Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa Ok Amanda de la Paz Araujo Torres Present Present Thank you Ana Raquel Campos Ayala Present Thank you Candy Marisela Cisneros de Escobar Present, Miss Ok, thank you Candy César Alexander Alas Portillo I am here, César Thank you, César Dani Anthony Sigüenza Ventura Dani Anthony Yo Daniel Alexander Villavicencio Enríquez Present teacher Thank you Denise Scarlett Montano de Martínez Present teacher Ok Ernesto Salvador Mejía Mundo Present teacher Thank you, Ernesto Giovanni Enrique García Cortés Present teacher Thank you, Giovanni Ictalina Castro Ictalina Castro Thank you Thank you, teacher Ok, Ictalina Thank you Jared Salvador Palma Arteaga No? Maybe late Maybe tomorrow, right? Ok Jorge Armando Vásquez Present Present teacher Thank you, Jorge José Abel Molina Argueta José Abel Molina Argueta Creo que proyectaba, verdad? Si no mal recuerdo José Adiel Onofre Durán Present teacher Thank you Carla Roxana Landaverde de Lengiva Present teacher Ok, thank you, Carla Present Catherine Catherine Stephanie Escolero Orellana No? Maybe later, right? Ligia Magalí Vásquez Martínez Martínez Present teacher Thank you, Ligia Luis Eduardo Reyes I am here Thank you, Luis Luis Rafael Beltrán Rogel Present teacher Thank you, Luis Marvin Alexander Marvin Alexander López Carranza No? Maybe tomorrow, right? René Francisco Mendoza Cárcamo Present teacher Thank you, René Roland Rutilio Cruz Present teacher Present teacher Excellent Roland Rosa Isela López de Hernández Present teacher Thank you Jancy Lisset Alemán Rubio Present teacher Ok, thank you Guys, vamos Y el día de ahora Nos vamos a quedar con Déjenme ver Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa Ok Vaya, vamos a ver Present Thank you Vamos a ver ¿Qué hora son? Son 9.15 9.15 Ok Perfect Bye Entonces, chicos No me queda más Que agradecerles Y es un gusto Para mí De haber estado Con ustedes En esta primera sesión Espero se hayan divertido Y nos vemos Mañana Siempre a la misma hora Y por el mismo canal Como dice El Chapulín Colorado Ok Bye bye Take care Good night Good night Solo se me queda El chico que le toca ahora Los diez minutitos Please, ok Bye bye Take care See you tomorrow Good night Good night Good night, chicos Have a nice rest Ok Tengan un rito sueño Bye bye Take care Vamos a ver Vamos a ver Es con Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa Álvaro 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 What are you Álvaro? Álvaro? No es aquí Álvaro? Vaya ¿Alguno de ustedes Tiene alguna pregunta? ¿Quién se quiere quedar hoy Adelantada su asesoría? Do you have any questions so far? ¿Tiene alguna pregunta, chicos? ¿Tiene alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Questions? ¿Questions so far, guys? ¿No? Ok, perfecto. Sweet dreams, ¿ok? Dulces sueños, chicos. Creo que Álvaro se desconectó. No sé por qué se desconectó Álvaro. Le tocaba. Bueno, pues entonces no me queda más que decirle buenas noches a todos y a todas. Y nos vemos el día de mañana. Primero adiós. Bye, bye. And take care.